Hola a todos, mi nombre es Wendy Álvarez y el día de hoy quiero mostrarles y hablarles acerca de la hecheveria lilacina y de las hecheverias rumyona. Estas suculentas las voy a trasplantar a un recipiente más grande, así que acompañen. Bueno pues les voy a mostrar el área donde tengo estas suculentas, como pueden ver acá tengo lámina y mis suculentas están bajo este techo, les pega sol, ahorita que es de día son como las 10 de la mañana les está pegando el sol a las que están en esta mesa y a las que están en esta otra mesa pues les están pegando sombra, vean acá tengo rumyoni y tengo también lilacina, esta es una rumyoni, vean que bonita está y estas suculentas pues yo las tengo en sol y en sombra y bajo un techo, vean tengo bastantes de este tipo de suculentas, a las que están acá les está faltando un poco el sol, entonces por eso se ven un poco inclinadas hacia buscando el sol, es por esa razón que yo siempre digo que las suculentas si o si son de sol, no de sombra, vean estas como se ven, acá se ven un poco inclinadas como que buscando más el sol, eso que acá están donde les pega mucha luz, les pega mucha luz pero aún así requieren de más luz, requieren de sol, ¿verdad? y más que estas suculentas pues están protegidas con pruina, entonces la pruina les ayuda también a protegerse del sol, por esas razones que ellas también buscan más el sol bueno, pues todas estas suculentas que ustedes ven acá, yo las voy a colocar en dos recipientes para poderlas tener mejor y que no se me vayan a etiolar como están estas, vean esta hasta el color lo tiene completamente diferente, está así un verdecito más pálido, no tiene ningún color lila o rosadito pálido, pero es por falta de sol entonces miren esta, ¿cómo está? sus puntitas se pueden observar por ahí que tiene como unos tonos rosaditos o como lila pero es porque a las que están acá les está pegando suficiente sol, ¿verdad? entonces para evitar que a unas y a otras no, las voy a colocar en este recipiente acá voy a colocar las Echeverias Rum Johnny voy a utilizar esta tabla que le llaman Playboy esta tabla es hecha con acerrín y con goma, si no estoy mal estas tablas las utilizan para hacer muebles pero no es una tabla muy resistente porque si se llega a mojar entonces se pone como muy gordita y se va arruinando, se va pudriendo entonces no es muy buena esta era de una librera entonces yo para no quemarlo pues lo voy a utilizar para proteger el sustrato que no se me vaya a caer de estos hoyitos que tiene este recipiente que ahora va a ser una maceta entonces lo voy a colocar acá es primera vez que lo voy a hacer entonces a ver qué tal me va viéndolo bien creo que este material podría ser buenísimo para los anturios o para algunas plantas de interior o plantas que son de sombra ¿verdad? pero yo lo voy a utilizar acá y entonces a ver qué tal me va más adelante yo les voy a tomar fotos de a ver cómo van mis suculentos mi sustrato ya les he comentado que yo lo que utilizo es brosa que son hojitas secas, palitos y también utilizo lo que es granza que también le llaman piedra pomes le coloqué también cáscaras de huevo triturada ya que esto también ayuda para las plantas entonces eso también le coloqué a este sustrato y así es como lo voy a dejar entonces acá voy a empezar a colocar mis suculentas así como estas grandes no las voy a colocar acá porque me va a ocupar mucho espacio pero lo que sí voy a hacer es colocar las más pequeñas si pueden ver las hojitas de esta suculenta Rum Johnny son así como ovaladitas cursivas no sé cómo decirles la palabra y esta suculenta tiene lo que se le llama pruina si le tocamos la pruina entonces se va a quedar manchadita la pruina que es lo que hace lo que hace es proteger la planta del sol y también del agua y también de las plagas pero ya saben que las plagas donde puedan atacar pues ahí van entonces está lo que es el pulgón el pulgón puede atacar este tipo de suculentas suculentas así que hay que tener mucho cuidado también la cochinilla por eso hay que retirarle lo que son las hojitas secas vean esta suculenta se reproduce por medio de hijuelos y también por medio de la hoja yo lo he probado y me ha funcionado entonces y la vara floral que da pues es muy bonita y también de esa vara floral pues podemos sacar más suculentas con esas hojitas que quedan ahí sí que separadas entonces estas hojitas secas se las tenemos que retirar para que no nos venga esa plaga de cochinilla a los bebecitos de estas suculentas pueden ser más atacados por el pulgón ya que apenas si empiezan a tener lo que es la pruina ¿qué es lo que va a hacer la pruina? la pruina lo que hace es como que resbalar a los bichitos así que estos bichos lo que hacen es atacar más que todo a los bebecitos que están como que más indefensos bueno entonces vamos a empezar a colocar estas suculentas acá en el sustrato esta la tengo yo acá desde que tiempo si no hay modo que crezca en cambio vean esta es la planta madre me ha dado muchos hijitos esta planta madre de veras y pues esta planta la voy a dejar acá en este recipiente solo le voy a retirar esas hojas secas que tiene porque no quiero que se me vaya a llenar de pulgón vean acá estaba en busca de sol por esa razón es que se ve como que inclinadita porque buscan el sol así que voy a iniciar con estas suculentas si ustedes ven que sus suculentas no están creciendo como debe de ser es porque puede hacer que en las raíces tenga nematodos entonces hay que tener mucho cuidado esta suculenta está deshidratada porque yo las riego cada 15 días y desde que rato se estaba que quería hacer este video y no había modo que lo hiciera entonces por esa razón está deshidratada que no la había regado si ustedes llegan a ver algo raro en las raíces lo mejor es retirársela como ven acá tiene nematodos esos bulbitos que ustedes ven ahí esas papitas que ustedes le ven ahí a la raíz es porque ha tenido nematodos los nematodos son microscópicos no se ven pero lo que hace es absorber todos los nutrientes de la planta y las llevan a la raíz ahí se lo están acumulando en la raíz ahí es por esa razón de esas pelotitas ¿verdad? entonces ¿qué es lo que hay que hacer con esto? es cortarlo lo vamos a cortar y vamos a retirar ese sustrato ya no va a servir el sustrato donde estaba esa suculenta ya no sirve vamos a desinfectar esas tijeras también y esta suculenta pues la vamos a dejar aparte para que cicatrice y de ahí pues volverla a colocar en un nuevo sustrato y pues no pasa nada ya va a estar muchísimo mejor esta suculenta esta es una Rum Johnny muy bonitas estas suculentas pero hay que tener mucho cuidado con las plagas como por ejemplo estos ¿verdad? los nematodos yo me tengo que lavar las manos y desinfectar bien las tijeras y ya no voy a utilizar tampoco esa maceta donde estaba y tampoco voy a utilizar las tijeras solo así sino que las tengo que desinfectar el sustrato ya no sirve y no lo vamos a tirar en cualquier lado porque así no se nos pueden contagiar en las demás suculentas bueno pues voy a proceder a colocar todas mis suculentas acá en esta que ahora es una maceta y el sustrato viejo lo voy a colocar en esta cubeta verde que tengo acá vean estas raíces están muy bien no tienen nada de nematodos así que las voy a colocar acá probablemente salgan nematodos también por el sustrato que ya esté demasiado viejo entonces por esa razón es que hay que cambiarles el sustrato también en cierto tiempo porque se nos pueden llenar de plagas si no estamos en observación vean si se le cae la prurina se manchan las suculentas es por esa razón que no hay que tocarles las hojitas si le tocamos esas hojitas se nos van a manchar eso es lo que pasa cuando les tocamos la prurina a nuestras suculentas las uvas también traen prurina las uvas traen prurina también se protegen igual que las suculentas entonces que es lo que debemos de hacer con estas suculentas es no tocarles sus hojitas y a la hora de regarla pues es muchísimo mejor regarles solamente el sustrato y no encima porque si la regamos por encima el sustrato no se le va a penetrar al pétalo a la hoja perdón pero es por la prurina la prurina hace que se resbalen esas gotas pero si se las dejamos ahí la luz del sol los rayos del sol lo que van a hacer van a hacer un efecto lupa y nos van a manchar vean acá con el dedo le quito la prurina en la parte de abajo para que no se vea y ahí ya me va a quedar manchada mi suculenta no se vea bueno pues ahora en este recipiente voy a colocar mis Echeverias Lilacin voy a hacer lo mismo voy a colocar este tipo de tablas Playball voy a hacer lo mismo acá a ver que tal le va y voy a colocar también lo que es mi sustrato espero me puedan dejar un like suscribirse y poderme activar también la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada vez que yo suba un video acá estoy colocando mi sustrato de siempre acá tengo lo que es esta Echeveria Lilacina vean que bonita es a mi me encanta porque es una suculenta muy compacta y le gusta mucho el sol si ustedes se dan cuenta se ve un poco inclinadita pero es porque también anda en busca de sol hay veces que no les pega mucho el sol sino que es un poco lo que le da y por esa razón es que se inclina buscando el sol esta suculenta no la voy a colocar en esta maceta sino que lo que voy a hacer es solamente colocar mis suculentas pequeñas de de esta Lilacina vean esos tonos tan hermosos que que tiene como lila rosadito así suavecito bien bonita esta Lilacina si la tengo en pleno sol la tengo en la mesa donde pega más el sol acá tiene unas hojas bien secas pero eso es normal verdad son las hojas que poco a poco pues se tienen que ir cayendo retirándose verdad esta suculenta yo no sé yo creo que es una vara floral lo que le está saliendo en medio si no estoy mal más adelante les contaré a ver que era si era una vara floral porque no creo que se me esté etiolando porque las puntas las tiene de ese tono rosadito lila así bonito y las hojas de abajo pues las tiene un poquito inclinadas hacia abajo como que le faltan un poco de nutrientes veo yo y los nutrientes como que se le están yendo al centro es lo que yo creo pero la voy a tener en observación y les voy a contar al fin que es lo que le estaba saliendo en el centro vean acá esta es la planta madre yo de acá he sacado muchos hijitos esta suculenta se me ha manchado yo creo que ya les había hecho un video acerca de de esta suculenta vean acá al tocarle se le ha caído la prurina y es por eso que cuando le cae agua queda así manchadita se va como que cicatrizando y queda así miren estas hojas secas miren como quedan ahí las manchas pero estas son hojas que pasan a mejor vida ¿verdad? podemos retirar esas hojas secas y dejarla suculenta así peloncita de abajo o bien dejárselas y que la naturaleza pues haga su proceso como debe de ser entonces vean acá está así toda manchadita yo se las voy a dejar ahora voy a proceder a colocar las suculentas más pequeñitas acá en el sustrato esta lilacina también es propensa a las plagas lo que más me ha afectado en esta suculenta es el pulgón y más en las pequeñas así como esta vean que lindas tiene sus raíces tiene raíces nuevas y esta suculenta ahorita está muy deshidratada las hojitas secas debemos de retirárselas por aquello que se nos puedan pegar lo que son las cochinillas yo de cochinilla casi que no he padecido en mis plantas en mis suculentas más que todo sino que lo que más les ha afectado es el pulgón esta suculenta si he llegado al extremo de quitarles por completo la pruina con tal de salvarlas del pulgón les he colocado agua con jabón el jabón de trastes les dejo caer ahí el agua con jabón del paste digámoslo así y eso y de ahí le paso lo que es un pincel y eso me las ha limpiado bastante se les ha caído la prurina por completo pero lo que sí es que he tenido mucho cuidado de dejarlas en la parte de adentro de la casa con un nuevo sustrato y de ahí ya las voy climatizando poco a poco no les ha pasado nada malo todo ha estado bien pero sí me ha costado quitarle el pulgón a estas suculentas pequeñas lo que sí he utilizado también es alcohol 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 etílico 70% y con un pincel le retiro lo que es el pulgón esto lo hago cuando mis suculentas no tienen mucho pulgón cuando tienen poquitas lo que hago es eso colocarle alcohol ya si tiene bastantes entonces ahí sí lo que hago es agarrar jabón y con el jabón quitárselo bueno pues ahora voy a colocar el video rápido para que ustedes puedan observar cómo es que lleno esta maceta de suculentas ¿no? ¿no? ¿sí? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.